Mi 2022 estuvo lleno de viajes soñados Y también de lugares y momentos que nunca habían sido un sueño Pero después de conocerlos sé que siempre debieron haberlos sido Y ahora es su turno gracias a Chocoramo y a Bianca Casi de fácil pueden ganarse un tiquete doble para un Chocodestino Así que usando máximo 5 Chocoramos vamos a recrear un monumento turístico Subimos una historia con el resultado y el proceso Etiquetando a Bianca, Chocoramo y utilizando el hashtag Chocodestinos Yo voy a recrear esta foto que me tomé en Curaçao Y como otro de los requisitos del concurso es contar el por qué es nuestro destino soñado Les cuento Curaçao es una isla preciosa y ustedes no se alcanzan a imaginar la belleza de las playas Además está lleno de colores y es un excelente destino para los amantes de la coctelería Tienen este letrero que dice Dushi, una palabra que utilizan un montón Significa lindo, querido, delicioso Y así quedó, puse esta foto para que ustedes vean la comparación Yo sé que a ustedes les va a quedar mil veces mejor que a mí Y mucha suerte gracias a Bianca y a Chocoramo por abrir este espacio